Hola, soy Miguel Lá, estudiante de la Universidad Anáhuac Mayar y atleta de alto rendimiento en la disciplina de tenis de mesa. Pues todo empezó porque mi papá jugó de joven. Jugó cuando él tenía 15, 16 años. Jugó y pues representó a Yucatán y llegó a ir a diversos torneos y competencias. Y yo desde pequeño siempre teníamos una mesa en mi casa. Y siempre era mi papá de repente, vamos a ponerla y vamos a jugar y esto. Y la verdad siempre era, ah sí, pero jamás fue jugar. Sino que sí era aprender y entender y cómo se hace el golpeo, cómo se hace todo. Aproximadamente en el 2003 el gobierno del Estado crea los programas de centros regionales de desarrollo del deporte y esto. Pues fue en ese momento que empezaron, que abren estos programas por el gobierno del Estado y pues en Motul Pueblo Pequeño. Fue que le dicen a mi papá, oye tú jugaste alguna vez y fuiste bueno, no quieres ser entrenador de tenis de mesa aquí en Motul. Y mi papá dice, ah pues un extra sí. Y empieza a dar clases ahí y yo empecé como niño pequeño que tenía 11 años. Sí, yo voy con mi papá a todos lados y que me enseñe y entrenar y yo empecé a entrenar ya formalmente. Se vuelve más exigente todo con el paso de los años. Ya de repente ya no es suficiente, solo entreno y hago ciertos ejercicios y me voy y a la escuela y tranquilo, sino que ya influyen muchas más cosas. Yo recuerdo cuando yo acabo la prepa, la acabo junto con otros dos compañeros de tenis de mesa, al mismo tiempo. Y pues nosotros nos dimos cuenta de que si cada quien se va a la universidad que quiere. Al final de cuentas, por ejemplo, en la fase estatal de la universidad nacional nos eliminamos entre nosotros y ya no vamos a poder ir a una universidad nacional, a lo mejor todos juntos. Entonces hicimos como un frente común junto con la asociación de tenis de mesa de Yucatán que la verdad nos ha brindado muchísimo apoyo. Pues buscar algún convenio, alguna cosa donde pues como equipo entremos y nos ofrezcan tal vez mejores cosas. Y la verdad, la Nahuac Mayab fue la que nos ofreció mucho mejores cosas, tanto como la beca deportiva, como apoyos en fogueos, en viajes, en material deportivo, en la facilidad del sistema de la universidad que te permite de repente pues tú moldear tu horario para poder programar tus entrenamientos, no perder sesiones, llevar un ritmo igual en lo escolar pues bueno para poder avanzar y todo. Entonces sí fue la gran diferencia que marcó la Universidad de Anáhuac. Pues muy desgastante todo lo que hace, estudiar, entrenar. Yo creo que al igual que él que es es un deportista de alto rendimiento, pues nosotros como papás también somos unos papás de alto rendimiento. En el ámbito personal yo creo que yo soy una persona muy de familia. Me encanta mucho estar dentro de mi familia y siempre me gustaría que a lo largo de mi vida siempre cuidar ese aspecto. Yo siempre le he dicho que lo que él tenga que hacer por sus sueños, nosotros lo apoyamos siempre. Yo creo que sin ellos no podría estar donde estoy. Gracias por ver. ¡Adiós! Gracias.